sean bienvenidos a mi canal crónicas alex ciro yo soy alex ciro acá presentando un nuevo vídeo para que vean algo nuevo bueno el día de hoy de tantos vídeos ausentes míos les traigo otra vez una review de estos chorritos llamado tortillitas que siempre están con la promoción de kung fu panda 3 los giratores con el sticker y todo lo demás bueno en esta ocasión lo abriré a ver cuántos de estas tazos nos salen después de tantos días sin subir vídeos subiré este y esperen nuevos vídeos bueno abriré buscar un tazo una taza para meter esto es más que nos salen de las tortillitas de la misma marca señorial que ya les había mostrado en vídeos anteriores mío a ver qué nos aparece abrimos acá hacemos pareja como comple nos salen este churro de frituras de maíz y frituras de maíz está de como panas bueno miramos que aquí están las frituras son como comple tenemos 3 4 y 5 tazos si a ver si yo creo que ya no hay no hay en este más bueno veremos a ver cuáles nos salieron yo la mayoría ya tengo como 50 y algo tal vez unos próximos vídeos le van a 40 y algo son 50 la promoción tal vez en un próximo vídeo muestre si alcanzó a tenerlas todas se las muestro aquí vemos agruya apó también vemos otra vez al bebé este sí me ha salido bastantes veces esto algo y rota si está rota bueno ya la tengo repetida queremos otra yo creo que la tengo y tenemos al maestro chifu y éstas fueron las 5 tazos que más se le dieron en este churro bueno les dejaré con quien con la imagen de este periquito si con él ojos café bueno hasta la próxima bye chau